Camarones Camarones Con su salecita Camarones Muchacha no seas tan tonta Que el camarón se te va Agárralo por delante O se te sale por atrás Échale yuca Camarones La salecita Camarones Con su apatita Camarones Camarones ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! Muchacha si vas al río siempre lleva compañía No te pase lo que arroz o lo que a tu prima María Échale yuca, camarón, échale sal, camarón Con su pimientita, camarón, con su vinagrito, camarón Con su llamecito, camarón, con su batatita, camarón Con su salecita, camarón, con su vinagrito, camarón Échale de todo, camarón, a los camarones, camarón Échale sal, camarón, su pimientita, camarón Con su cutecita, camarón, y con su paprika Camarón, 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 camarón Camarón, camarón, camarón Camarón, camarón, camarón Camarón, 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 camarón Gracias.